Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Los humanos grabaron en piedra los planos de las primeras megastructuras de la historia. Esta noticia es fascinante, te la cuento. Resulta que arqueólogos de la Universidad de Lyon han encontrado en Arabia Saudita y Jordania los diagramas más antiguos conocidos de megastructuras grabados en piedra. Y es que tienen al menos 8.000 años. Estas estructuras, conocidas como cometas del desierto, son tan gigantescas que solo se pueden apreciar desde el aire. Pues bien, el equipo ha realizado un excepcional hallazgo. Los planos arquitectónicos a escala que revelan una precisión extrema en el diseño de estas estructuras neolíticas. Unos grabados que nos muestran un dominio excepcional de la percepción del espacio en una época tan temprana. Estas estructuras arqueológicas sofisticadas están formadas por muros de hasta 5 kilómetros de largo que convergen en un recinto bordeado por fosas. Y su función principal era la de atrapar animales. ¡Espectacular! Un estudio genético sorprendente sobre el origen de los primeros Homo sapiens Esta noticia es sorprendente sobre el origen de los primeros Homo sapiens. Te la explico. Resulta que un estudio genético revela que nuestra historia es mucho más compleja de lo que se creía. Una nueva investigación publicada en Nashur desafía las teorías anteriores que sostenían un origen único. Según el estudio, los humanos modernos descienden de al menos dos poblaciones que coexistieron y se mezclaron en África hace entre 135.000 y 120.000 años. Esto ha sido posible gracias al análisis genético de africanos contemporáneos pertenecientes a diferentes grupos geográficos. Estos nuevos hallazgos indican que nuestra especie no proviene de un solo grupo ancestral, sino que se originó a partir de la mezcla de distintas poblaciones, en un proceso de separación ocurrido hace miles de años. Por lo tanto, nos muestra una perspectiva más compleja y fascinante sobre nuestros orígenes. La historia de la evolución humana sigue revelando sorpresas apasionantes que desafían nuestras ideas previas. Increíble. Descubren la gran tumba de un señor del mar pre-inca. Este descubrimiento arqueológico es brutal. Te informo. Resulta que se ha encontrado una gran tumba en el norte de Lima que perteneció a un señor del mar pre-inca de la cultura chancay. Se trata de un cementerio milenario llamado Macatón que alberga la mayor tumba descubierta hasta ahora en el lugar. La fosa, de 6 metros de profundidad y 7 de largo y ancho, guarda los restos de un personaje de élite. Pero lo más impactante, según sospechan los arqueólogos, es que el señor del mar fue enterrado junto al sacrificio de sus hijos y sirvientes. Pero aparte, la tumba está llena de sorpresas. Entre ellas, vasijas de cerámica que contenían ofrendas para el difunto, así como los despojos de cuatro llamas sacrificadas en su honor. Tremendo. Descubren unas pinturas rupestres de hace 7.000 años en Alicante. Esta noticia es extraordinaria. Gracias a un dron, unos arqueólogos han descubierto unas pinturas rupestres del Neolítico de hace 7.000 años en un yacimiento de gran valor en Penágila, en el interior de Alicante. Este proyecto pionero ha utilizado un pequeño vehículo aéreo no tripulado para explorar cuevas de difícil acceso. El dron ha fotografiado y grabado vídeos de las paredes de 18 abrigos, revelando pinturas en dos de ellos. Uno de los descubrimientos más destacados es un abrigo en el sal, donde se han encontrado figuras pintadas del estilo levantino, como antropomorfos femeninos, arqueros, ciervos y cabras. Además, otras representaciones de estilo esquemático también han sido encontradas, aunque su interpretación aún es un misterio. Me encanta. Han descubierto en Egipto los talleres de embalsamiento más grandes y completos hasta ahora Ha habido un asombroso hallazgo en Egipto. Y es que se han descubierto los talleres de embalsamiento más grandes y completos descubiertos hasta ahora. Pues sí, arqueólogos egipcios han desvelado la existencia de dos talleres de embalsamiento en la necrópolis de Saqqara, en la antigua ciudad de Memphis, que datan de hace más de 2.000 años. Estos talleres, uno destinado al embalsamiento de humanos y otro al tratamiento de animales sagrados, pertenecen a la 30 dinastía y al periodo Ptolemaico. Además, en estas excavaciones se han encontrado instrumentos para realizar embalsamientos, recipientes de tierra, objetos rituales y muchas más cosas interesantísimas. Además, cerca del santuario de la diosa Bastet se descubrieron dos pequeñas tumbas de sacerdotes de hace 4.400 y 3.400 años. Interesantísimo. Como olía Roma, descubrimiento histórico revela la composición de un perfume romano. ¿A qué olía la antigua Roma? Pues hoy te traigo un descubrimiento que te hará viajar al pasado y experimentar su aroma. Resulta que un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha desvelado la composición real de un perfume del siglo I d.C. ¿Y sabías que Roma olía a pachulí? Y es que gracias a un mausoleo descubierto en Carmona, se encontró un recipiente tallado en cuarzo que contenía los restos solidificados de un perfume romano. Este hallazgo ha permitido realizar investigaciones químicas y técnicas para descubrir la verdadera esencia del imperio romano. Y gracias a su estudio, se ha detectado una base de aceite vegetal, posiblemente aceite de oliva, y se ha confirmado que el perfume romano estaba impregnado de pachulí, una planta aromática exótica. Este descubrimiento es un hito en el campo de la perfumería de época romana. Además, se están realizando más estudios sobre otros materiales encontrados en el mausoleo de Carmona, como ámbar, tejidos y pigmentos, para obtener más información sobre el pasado. ¡Espectacular! 9 tumbas romanas y visigodas se han descubierto en el centro de Barcelona Se ha descubierto algo asombroso en el corazón de Barcelona, te lo explico. Resulta que las obras de Villa Laietana han sacado a la luz 9 tumbas romanas y visigodas revelando el pasado milenario de la ciudad. En la plaza de Antoni Maura, los arqueólogos han desenterrado una domus romana que con el tiempo se convirtió en un monumento funerario. A su alrededor creció un cementerio cristiano lleno de tumbas de los primeros cristianos, algunas de ellas pertenecientes a personajes relevantes de la época. Pero eso no es todo. Además de las tumbas, se han descubierto una docena de muros de diferentes cronologías, un pozo de los siglos XVIII y XIX y tres silos de los siglos IX y X. Un auténtico tesoro arqueológico. Tremendo. Un estudio revela el uso de drogas en la antigua civilización preincaica Este sí que es un descubrimiento alucinante. Resulta que unos análisis de momias encontrada en Kauachi, una zona arqueológica peruana, han revelado el uso de drogas en la civilización preincaica. Es decir, hace miles de años se llevaba a cabo rituales donde incluso la cabeza de un niño se ofrecía como ofrenda divina. Pues bien, antes del sacrificio, el niño consumió cactus de San Pedro, una planta con propiedades alucinógenas. Y todo ello se sabe gracias al análisis de las muestras de cabello de estas momias, unos análisis que han revelado la presencia de sustancias psicotrópicas como la mescalina, utilizada en ceremonias rituales y en medicina tradicional desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero ojo, que eso no es todo. Además, se encontraron rastros de hoja de coca y Manisteriopsis capi, que es la planta principal utilizada en la ayahuasca. Estos hallazgos también proporcionan pistas sobre la primera ruta comercial de plantas psicotrópicas en la región. Se cree que estas plantas eran transportadas desde el norte de Perú a la región amazónica a través de la cordillera de los Andes. Curioso, ¿verdad? ¿Qué nos hace humanos? Si te preguntasen qué nos hace humanos, ¿qué responderías? Pues bien, un grupo de científicos liderado por el biólogo Tomás Marqués Bonet ha leído el ADN de 233 especies de primates. ¡Qué ojo, que es la mitad de todas las conocidas! Pues bien, el estudio nos cuenta que hace 7 millones de años, el último ancestro común entre humanos y chimpancés caminaba por nuestro planeta. Sí, sí, así estamos de cerca con los chimpancés. Es casi la misma distancia que separa a los elefantes africanos con los elefantes asiáticos. Por lo tanto, no es mucho, pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué ocurrió en esos 7 millones de años para que nosotros caminemos en la luna mientras otros primates siguen en los árboles? Pues ese será el estudio a largo plazo de esta investigación. Y es que esta monumental información genética nos ayudará a comprender mejor qué nos define como seres humanos y también nos iluminará sobre el origen de muchas enfermedades, incluido el cáncer. Interesante, ¿verdad? La inteligencia artificial revela nuevos geoglifos en Nazca. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la arqueología? Pues te voy a dar un ejemplo. Y es que resulta que se han descubierto nuevos geoglifos en Nazca gracias a la IA. Sí, sí, esas líneas y figuras en los desiertos de Nazca que han fascinado a todos los interesados en las antiguas culturas americanas desde 1920. Pues bien, resulta que en colaboración con IBM Japón, los arqueólogos han utilizado la inteligencia artificial para buscar y encontrar nuevos geoglifos que habían quedado ocultos. Y en total se han identificado cuatro nuevos geoglifos, unas figuras que representan una figura humanoide, un par de piernas, un pe y un pájaro. Por lo tanto, estas figuras encontradas, grabadas en la Tierra, revelan más misterios sobre la antigua civilización de Nazca. Y podemos ver cómo el uso de la IA en arqueología es un avance emocionante, ya que acelera el proceso de investigación y combina el conocimiento humano con la tecnología. Interesantísimo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.